¿Cuál es el objetivo de la gestión de activos según presentan? Es muy sencillo. El objetivo de la gestión de activos es extraer el máximo valor de nuestros activos. Y cuando hablamos de máximo valor, nos referimos al valor global, es decir, no solo al valor financiero, sino también al valor para la salud, seguridad y medio ambiente. El famoso People Planet Profit. Por eso, cuando emprendemos un proyecto, por ejemplo, como parte de la solución corporativa y de fábrica, lanzamos un proyecto orientado a una parte de la planta. Un departamento o una línea en la que podemos rentabilizar más rápidamente la inversión. De este modo, se mejora el beneficio y a partir de ahí nos reproducimos y con más recursos podemos ocuparnos de los otros dos aspectos del desarrollo sostenible. Para mí, uno de los elementos básicos de mi misión, de mis valores, es el desarrollo sostenible. ¿Y está totalmente actualizado?